¿Qué tal? Buenas noches, les habla Félix Sillero. Y Yelenis Reina, gracias por acompañarnos a esta hora. A cinco años de cárcel fue condenado un ex policía de Jallalía culpable de robo de identidad, fraude y corrupción. Desde el departamento de policía de Jallalía, Daniel Benítez con el resto de la información. Adelante. Buenas noches. Félix Yelenis, muy buenas noches. Este oficial utilizó su posición como agente de la ley para robar la información de más de 25 personas e intercambiarla por regalos. Raúl Castellón, de 38 años de edad, escuchó hoy su sentencia de cinco años en prisión por corrupción, fraude y robo de identidad. Según las autoridades, durante cinco meses entre junio y octubre de 2016, el ex oficial de Jallalía accedió a la base de datos de los conductores y vehículos de la Florida. Les tomó foto a más de 25 personas y se las envió a su cómplice, Neilín González, quien tendrá que cumplir 81 meses en cárcel federal. Presupone que ellos son quienes están para cuidarnos. Se ve mal, ellos son los que deben poner el orden, ¿no? Ambos criminales se declararon culpables el pasado 5 de mayo. A cambio de la información que entregaba a González, Castellón recibió como regalo ropas, una computadora Apple y un iPad. Se calcula que sus víctimas perdieron entre 40 mil a 95 mil dólares. Es el primero que tienes que tener aquí, con duras y no robar ni hacer nada. Castellón, quien fue arrestado en marzo de este año, fue contratado por la policía de Jallalía en 2006 y hasta el 2012 recibió 13 llamados de atención por no cumplir regulaciones. Cuatro suspensiones, estuvo involucrado en cinco accidentes de tráfico, igual número de investigaciones internas y fue despedido en 2012. Sin embargo, dos años después, fue reintegrado a su trabajo tras apelar a esa decisión. En su momento, el jefe de la policía de Jallalía, Sergio Velázquez, en un comunicado, manifestó que su arresto había traído un día de desgracia a ese departamento. Y además del tiempo en prisión sobre ambos condenados, pesa una orden de confiscación y restitución de 64 mil 500 dólares. Desde la policía de Jallalía, yo soy Daniel Benítez, continúen con más en el estudio.